Hola como están gente, sean bienvenidos a esta cosa degenerada de si estamos jugando nuevamente el Ghidorob con nuestros amigos, hola Hit, como estas? Todo bien, excelentísimamente Y vos, Celtax, como estas? Muy bien, muy bien señores Bueno, vamos persiguiendo a un Mae ahí, que tiene el escudo de la fuerza y la verdad degenerada de todos los bichos degenerados hijos de puta Y vemos a un bicho que es Hit, hola Muérate Es un sopa para PC, que le pasa? Hemos matado a Hit en un intento degenerado Que me caigo, que me caigo Ah la mierda, me voy La PC sabe que? Que paso? Hola Celtax, no me va a matar, me va a matar loco, me va a matar No me caigo Me caigo, me caigo Me caigo, me caigo Se va, se va, se va el agua Se va el agua Se va el agua, se murió Se va el otro lado, venle que esta PC acá Me caigo, me caigo Me quedé sin bala, si tengo que correr, vos puta madra Mierda, mierda Oh dios Que haces? Deja de dispararme Deja de dispararme Deja de dispararme A PC, a PC, decilo, decilo, son unos que? Son unos degenerados madre, son unos degenerados madre Son unos degenerados madre ¡Esto se llama! ¡Aaah, tío! ¡Cuidado! ¡Triple kill! Muy bien, llevamos una racha muy muy buena madre No, no me hagan cocha Por favor, vengate No, no me maten Soy muy bueno A Pesushi, te haremos pijas ¡A Pesushi, te haremos pijas! ¡A Pesushi, te haremos pijas! ¡No! Como el mar Llega la mierda Ok, muy bien ¡Aaah! ¿Qué haces? Un mar de pijas siento yo ¡Leo! ¿Qué carajo haces flotando, Leo? MOTI KILL Hagamos de cuenta Que había una escuela donde se podía coger y chupar Es un hombre degenerado ¿Cómo se podía coger y chupar en esa escuela degenerada? No sé, que era re divertida la escuela Canciones degeneradas, por ti quieres Tengo un tractor amarillo Que es como el de concha de tu hermana ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, asesino? ¡Asesino por los judíos! ¿Quién es ese? ¡Hola, no! ¡Me voy! ¡No! ¡Me fui! Cari Fischan se murió Cari Fischan se murió ¡Batman! 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 Batman ¡Batman! Agarrame la vida, Batman ¿Quién eres? Soy Batman ¡AHHHH! ¡Otraaa! ¡Oh, lo salve! ¡AHHHH! ¡Qué mierda me hizo! ¡Qué tiene es el MAE! ¡Por Dios! ¡Ese MAE tiene una pincha que lanza fuego! ¡Ay, ay, ay! Hablo hecho como el ano... ¡Ahhh! ¡Oh Dios! Lo gano...lo gano está bien... ¿Saben que tengo que jugar? ¿Sabes dónde lo violó, a Pesull y yo? No, no, no me violes Es por death ¡Hola, Pesuli! ¡Ya te haces con puta! ¡Hola, Pesuli! ¡A Pesuli! ¡Ataque con Sida! ¡Ataque con Sida! ¡Ya tiene el pollo! ¡Ataque con Sida! ¡Ataque con Sida! ¡Sí, soy el gordo! ¡Te voy a perseguir, Pesuli! ¡Soy el gordo explotador! ¡Voy a explotar al amigo tuyo! ¡Ah! ¡Qué chulo! ¿Quién? Siempre Pesuli tiene como support, ¿viste? Alguien lo está supportando Y a mí... ¡Claro, es verdad! Eso no vale ¡Bueno! ¡Ah! ¡No! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Si soy un tarado! ¡No! Ahí está ¡No! 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 ¡No olooo! ¡Pero rei... ¡No mataron nada! ¡Es humillante esto! ¡No mataron nada! ¡Chicos! Así no vale. Así no vale. ¿Y A Pesuli no estás? Yo estoy en... en un lugar muy negro ¡Ahí está! No es el culo del mono ¡Ahí está bueno, chico! ¡Me paso, me paso! ¡Quédate en el azul! Ahí está ¿Sabes? ¡Tes estás vos en el culo de Mywether! ¡PuF! 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 ¡Digre! ¡Aaah! ¡Maldito! No, pero carajo... ¡Pero carajo! ¡Moriste! ¡Maldita cerda! ¡Hay que ganar! ¡Hay que ganar! Como que me están matando acá, necesito que la gente venga a cuidarme... Parece que nos están diciendo mierda... Vino Mugman y se vengó de mi hill... ...me hizo mierda... Pero ¿porqué tanto rojo? ¿Sabes porqué les pasa esto, estas cosas? Porque los padres no se cuidan cuando tienen... ¡Aaah! 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 ¡Ay dios! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda! Hasta ven es que es esto verdad Hashtag confesiones debris... ¡Si! ¡Yo te con... Kees tiene un pito psicológico ¡MAS PERO! ¡MAS PERO! ¡MAS DE! ¡Y LLE GILP! ¡LLE GILP! ¡LLE! 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 No, chicos, yo soy un perro con esto Bueno, todos somos malos hasta que conocemos el Gear Up Ahí sí nos damos cuenta que eso es una mierda Es tan hermosa Heel que viste, pone todo re cosas delicadas en el chat, no es, Dios mío Sí, a ella le encanta Hermosa hablando, te zarpas en lo bello Es un hermoso Heel Es el hijo de los mogólicos, mira, Mugman Ella lo hace con tanto amor cuando se escribe Hola, hijo de puta, morite No me puedes matar, tú estás a la mitad de vida, déjate de joder ¡Vete, araña de mierda! ¡Muy, no me fue el agua, me fue el agua! No, pero por amor a las papitas, la puta madre No, este Mugman me tiene podrido Ah, yo también, no quiero matar, vamos tú contra el Mugman, vamos ¡Oh, Dios! Voy a ir flotando en el agua ¡Le mando cualquiera! ¡Fuck me, motherfucker! ¡Fuck me, motherfucker! ¡Te va a coger! ¿Quieres que te coja ese mal, básicamente? ¡Fuck me, motherfucker! ¡Ahí está Leo, guarda, guarda Leo! ¡Dámela toda, Leo! ¿Qué pasó, qué pasó? ¡Le mando! ¡Cogele, hijo de puta! ¡Cogele! ¡Chupame la p... No, las cosas que estoy diciendo... ¡No, no te da la p... ¡Pasta! Y sí, sí, yo creo que no estaría entrando al cielo Me lo está confirmando acá por la cucaracha ¡Hay uno que va alargando pichis! ¡Bien, lo maté! ¡Toma, hijo de puta! ¡Bien, bien, 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 Leo! ¡Toma! 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 ¡Toma, puto! ¡Toma cuadro de mierda! ¡Madre, yo lo maté! ¡Decime que sí! ¿Cómo que no lo maté? ¡Dejate de joder! ¡Toma cuadro de mierda! ¡Sí, supongo! ¡Jajaja! ¡Me quitaron! ¡Qué juego, hijo de puta! ¡Me quito el kill! ¡Eh! ¡Pero es que son demasiados! ¡No, no, lo que sé! ¡Son demasiados! ¡Toma! ¡Son demasiados! ¡Me dan por todos lados! ¡Madre! ¡Pero por favor! ¡Sí! Bueno, aquí terminamos... ... Bueno, aquí terminamos con... ... 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 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Chau! Gracias por ver el video.